Buenas noches para todos, saludo a los amigos y hermanos que en esta hora se conectan a través de la iglesia virtual de la misión Sendas de Vida, sean todos bienvenidos y doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartir estos mensajes que cada día traemos aquí a través de la misión Sendas de Vida. Saludo a mis hermanos en cada lugar donde se encuentren, en Colombia, en Estados Unidos, allí en el centro de la Unión Americana, allí en la iglesia en CIUSS, les envío por ya saludar a todos mis amigos y hermanos de allí, también la iglesia en Perú, la iglesia en Holanda, a mi familia en España, la iglesia que también nos ve y nos escucha allí en España, a las personas aquí en Santiago de Chile, sean todos bienvenidos, les envío un cordial saludo, un abrazo fraternal a todos, los llevo en mi corazón, en mis oraciones y muchas gracias también nuevamente. Quiero que oremos en esta hora para iniciar la enseñanza de esta noche, dando gracias a Dios por la misericordia y la bondad que ha tenido hasta este momento para con nosotros. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta hora, Señor, bendigo tu santo nombre. Te doy gracias por cada una de las personas, Señor, que en esta hora se conectan en vivo o por las que verán en mi querido esta enseñanza, Padre. Pidiendo que el poder de tu santo espíritu llegue allí, a lo más profundo de cada vida, de cada corazón, para que esta palabra se haga rema, se haga parte de la vida de cada persona, Señor, bendigo los amigos, bendigo los hermanos, Señor, que abren las puertas de sus corazones, de sus hogares para recibir la palabra, Señor, que tú cada día nos das, Señor, para andar a aquel que necesita, Señor. Padre, te damos gracias por ese privilegio que nos da de poder participar de todo aquello que tú nos has dado Señor porque nosotros de gracias recibimos, de gracias también damos Señor, todo aquello que nos han enseñado por años todo aquello con lo cual nos has bendecido que es escuchar tu palabra y hacerla, ponerla por obra Padre, te doy muchas gracias y te bendigo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a ti te doy la gloria Espíritu Santo por manifestarte en esta noche, sobre mi vida y en la vida de cada uno de los que nos escucha Padre en el nombre de Jesús, amén y amén bueno vamos a entrar entonces ahora en el tema, el tema para hoy es libertad versus Espíritu y quiero que vayamos allí al libro de Juan 8 31 al 34 dice de esta manera la palabra Jesús le dijo a la gente que creyó en medio ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libre nosotros somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie de nadie ¿qué quiere decir con los hará libres? Jesús les contestó les digo les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado dejemos hasta ahí 35 voy a leer hasta 34 pero pues quise terminar hasta 35 el capítulo de Juan de Juan 8 bueno según el mundo libertad es el derecho de todas las personas todas las personas tenemos derecho a la libertad deseamos la libertad anhelamos la libertad queremos la libertad y es ¿qué es lo que implica la libertad? es el poder de elegir es el poder de tomar decisiones el Señor nos da el mundo eso es lo que claman siempre ¿cierto? el poder de elegir entonces tiene poder para elegir y tiene también poder para tomar decisiones a eso se le llama libertad libertad en este mundo ¿no? aunque se le llame libertad esto de elegir porque a veces elegimos mal y cuando elegimos mal pues no vamos a tener libertad de verdad lo que es la verdadera libertad si si yo tomo decisiones equivocadas pues no voy a tener la verdadera libertad entonces le llamamos libertad eso como por ejemplo a alguien que que es esclavo de las drogas por ejemplo entonces alguien que es esclavo de las drogas quizá diga yo soy libre para hacerlo pero si vamos al fondo de la realidad de las cosas no es libre porque una persona que está en drogas no tiene libertad porque está siendo consumido poco a poco a la esclavitud de las drogas poco a poco se va esclavizando de malos hábitos también hay hábitos que que nosotros tomamos y esos malos hábitos nos van consumiendo alguien cayendo en la esclavitud hay hábitos de la mentira un ejemplo este es un hábito la mentira y la gente piensa que porque tiene la libertad de ser mentira está siendo libre está siendo esclavo de la mentira también hay esa habitud de inmoralidades entonces una persona que vive inmoralmente no tiene libertad está siendo esclavo de la inmoralidad hay personas que son esclavos de deudas entonces no yo soy libre para meterme en deudas y pagar y manejar el dinero como quiero no está siendo esclavo de las deudas entonces hay muchos hay muchos tipos de esclavitud hay personas que son esclavos del que dirán y cuando somos esclavos del que dirán termino agradando a otros no me agrado ni siquiera a mí mismo no me estoy agrando a mí mismo sino que estoy agrando a otras personas para poder ser aceptado en el grupo a que ellos me están invitando a entrar entonces debemos tener nosotros muy en cuenta que la esclavitud tiene tiene mucha tela que cortar cuando hablamos de libertad y hablamos de esclavitud hay mucho hasta lo más profundo donde ir para que hagamos la diferencia entre lo que es esclavitud lo que es la verdadera libertad y lo que es esclavitud entonces ¿qué pasa con la persona que agrada a otros? tiene una doble vida porque él no puede ser el mismo sino que por agradarle a otros empieza a tener una vida doble para agradar a ese grupo de amigos a ese grupo de personas que están a su alrededor en una doble vida ¿por qué? porque digo una cosa pero hago otra cuando una persona dice una cosa y hace otra está cayendo en la incoherencia está siendo incoherente es una persona que es hipócrita que se pone una máscara para estar delante de otros pero cuando está solas es otra persona ¿por qué? por solo agradar a otros se pone una máscara para poder pertenecer a ese lugar o a ese grupo es una persona hipócrita y recordemos recordemos allí en el tiempo de Jesús cuando los fariseos cuando los fariseos allí eh hablaba el señor de la hipocresía recuerden el señor como fue de duro con la hipocresía y yo quiero que vayamos allí al libro de Mateo Mateo aquí lo tengo bueno no lo tengo acá pensé que lo había anotado acá pero voy a ir allí al libro de Mateo ¿qué decía? vamos a ver qué decían allí qué decía Jesús de los fariseos Mateo veinti tres dos y tres veintitrés 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 dos y tres dice los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés ellos conocían muy bien la ley de Moisés eran expertos eran maestros de la ley ¿no? por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan miren la diferencia que pone aquí el Señor hagan todo lo que ellos les digan porque es la verdad es la ley de Moisés es esto pero no sigan su ejemplo ¿por qué? porque ellos tenían doble vida en sus vidas reales sus corazones sinceramente no querían aclarar a Dios solamente vivían de apariencia de lo que la gente veía externamente de ellos y por eso Jesús les dice aquí hagan lo que le dicen pero no sigan su ejemplo porque el ejemplo era incoherente con lo que ellos vivían de acuerdo a lo que ellos decían a lo que vivían era totalmente diferente dice pues ellos no hacen lo que enseñan y a veces pasa eso entonces nos lleva seguimos a personas o a grupos que muestran una cara pero realmente su corazón es totalmente diferente no quieren aclarar a Dios no quieren vivir una vida de libertad sino de esclavitud entonces hace como como hacen a veces los que son cómicos pueden estar llorando por dentro pueden estar triste por dentro pero su trabajo es hacer reír a otros su trabajo es que los demás se rían de lo que ellos dicen ¿por qué? porque ellos es su trabajo y esto pasaba allí con los fariseos ¿cierto? ellos no hacen no hacían lo que realmente enseñaban la palabra lo decía y el Señor les decía a los que les seguían allí hagan lo que ellos dicen pero no hagan no imiten sus conductas ¿no? entonces se cae en la incoherencia en la falsedad cuando nosotros tenemos una doble vida estamos cayendo en la falsedad en decir una cosa pero hacemos otra sin embargo sin embargo según la Biblia según la palabra de Dios según Dios y su palabra es aquella libertad es aquella persona que es real que es real es aquella persona que es verdadera es aquella persona que es auténtica no tiene que vivir doble vidas es aquella persona que es real por donde usted la mire es real en lo que habla en lo que dice en lo que hace en todo esto su comportamiento es real es auténtico es una persona genuina es alguien que es genuino es puro puro íntegro es original así como lo creo así es y así se comporta en donde quiera que vaya donde quiera que esté en el trabajo en la iglesia en el hogar en los compañeros en el colegio en la universidad donde quiera que vaya es la misma persona porque es original ser libre no es estar atado a otros porque cuando yo caigo en la esclavitud me estoy atando a otras personas por agradarme estoy atándome a otras cosas o estoy atando a cosas no solamente a esa persona es a cosas los malos hábitos nos llevan a atarnos a cosas que van a traer más adelante consecuencias la libertad es un valor yo no sé cuántos tienen es relevante el valor en sus vidas siendo libres la libertad es un gran valor que el Señor nos ha dado es la libertad a la cual el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir y no estar atado a otras cosas a otras personas o a cosas ¿por qué es un valor? porque ese valor de la libertad nos orienta al respeto y a la integridad de nosotros ¿por qué? porque muchas veces pedimos respeto de las personas pero nosotros mismos nos estamos engañando cuando no me respeto yo mismo cuando no nos respetamos a nosotros mismos me estoy engañando a mí misma porque pido respeto pero si yo me hago un examen minucioso si yo me evalúo cada día y me doy cuenta que de pronto no me estoy respetando en mi ser como persona no estoy en libertad estoy cayendo en esclavitud ¿no? entonces debemos nosotros amarnos respetarnos nosotros mismos para que de esa manera nosotros podamos pedir respeto de otras personas y quiero que vayamos allí a primera de Corintios primera de Corintios dice ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene dice se me permite hacer cualquier cosa pero no todo trae beneficio nosotros somos libres de hacer lo que queramos pero no nos va no nos va a convenir o sea nos has permitido hacer eso es lo que el mundo llama la libertad nos permite hacer lo que queramos hacer pero no me conviene a mí como persona no me conviene se me permite hacer cualquier cosa dice la segunda parte pero no todo trae beneficio no todo lo que hacemos es beneficioso para nosotros no todo trae beneficio a nuestras vidas y qué es la libertad es la capacidad de hacer o de no hacer recuerden ustedes cuando el señor habla de libre albedrío él no dio un libre albedrío para tomar decisiones sabias o necias ser sensatos o ser insensatos tomar decisiones correctas o incorrectas entonces esa esa es la libertad la capacidad de hacer o no hacer lo que ilícitamente es permitido lícitamente me es permitido pero si yo veo que eso no va a traer beneficio a mi vida no tengo con qué hacerlo me es lícito como dice aquí la palabra pero no todo me conviene entonces ¿por qué? porque nos pueden permitir muchas cosas Cristo nos liberta ¿para qué? para que vivamos en libertad Él no nos trajo para vivir esclavos el único que nos quiera a nosotros en esclavitud es el enemigo por eso trae todo lo que anteriormente dije que nos lleva a caer en la esclavitud entonces Cristo nos liberta para que vivamos en libertad y no y no nos sometamos al yugo dice la palabra de la esclavitud no podemos someternos a un yugo de la esclavitud ¿y qué es un yugo? recuerden ustedes lo que utilizan los bueyes es un yugo que el uno maneja el otro el mayor son dos el más joven un yugo un el animal más viejo dirige al más joven cuando ponen el yugo a los bueyes para hacer un arabe entonces ¿por qué le ponen al más joven y al más viejo? porque el más viejo sabe cómo direccionar y el joven se deja llegar para donde vaya al arado el joven le tiene que seguir porque lo lleva va atado al cuello del yugo más viejo entonces el yugo el símbolo del yugo del yugo del que estoy hablando es de esclavitud el yugo es un símbolo de esclavitud porque el buey joven está esclavo del viejo por donde lo quiera llevar a rango entonces eso es lo que simboliza el yugo simboliza esclavitud porque que ha puesto en el cuello ¿para qué? para llevar cargas es una carga vivir en esclavitud es una carga muchas personas tal vez sientan la carga pero no se no se dan cuenta que es por el yugo que están llevando esclavitud y cuántas personas hay cargadas en este tiempo hay cargas de todo tipo para nosotros agregarles más cargas de las que el mundo de las que las situaciones se presentan en el diario en el diario caminar en el diario vivir entonces nosotros debemos desalojarnos del cuello quitarnos ese yugo de la virtud y vamos a ir a Galatas ¿qué dice? Galatas 5.13 dice pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad ¿a qué fuimos llamados? a libertad como leímos en el comienzo en Juan 8 fuimos llamados para vivir en libertad pero dice pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa o le llamaríamos libertinaje que creo que todo el mundo comprende lo que es la palabra libertinaje entonces no debemos usar la libertad que el Señor nos ha llamado para nosotros satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa o caer en libertinaje ¿para qué fuimos llamados? para vivir en libertad para vivir en libertad y no para usarlo para satisfacer todo lo que mi mente mi corazón mis pensamientos mis emociones vienen a traer a mi vida dice que hemos llamado para vivir en libertad para que nosotros podamos ser libres del yugo de la esclavitud del que el Señor habla aquí en la palabra nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos ¿y cómo es? examinando todo mi ser interior yo debo examinar debo evaluarme evaluarme debo evaluar cada día mi vida paso a paso en la noche usted sale en la mañana y en la noche usted puede llegar en la noche a su casa después del trabajo después de las labores que tiene que hacer del día y evaluarse si ese día estuvo siendo libre o en qué esclavitud cayó tal vez en esclavitud de malos pensamientos tal vez en esclavitud de malas palabras tal vez en esclavitud de malas confesiones tal vez cayó en esclavitud de las mentiras tal vez cayó en esclavitud de lo que el enemigo le puso delante de sus ojos entonces nosotros debemos evaluarnos y debemos ser sinceros con nosotros mismos evaluarnos ¿cómo estuvo mi día? y me voy a evaluar ¿qué hice bueno? ¿qué hice malo? ¿qué está mal para mí mismo? ¿quién me está dañando mi propia vida? por eso es importante que nosotros nos examinemos y nos evaluemos para ver cómo están nuestras vidas entonces debemos ser sinceros con nosotros mismos porque yo no me puedo engañar yo sé cómo es mi caminar tú sabes cómo es tu caminar tú sabes lo que está haciendo mal y tú sabes lo que está haciendo mal bien, perdón entonces cada uno sabe tú lo sabes yo lo sé y el Señor lo sabe así que no podemos engañar engañarnos a nosotros mismos ni tampoco engañar a Dios porque Dios sabe cómo somos nosotros y quiero que vayamos allí a Romanos bueno acabamos de leer acá esta parte disculpenme acá al contrario hablando de la libertad usen la libertad para servir unos a otros entonces ¿cuál es la libertad que el Señor que el Señor nos llame? a servir ¿cierto? a esa libertad que Dios nos ha llamado para nuestro propio bien porque es que mire los que somos más bendecidos más favorecidos al vivir en libertad somos nosotros no es el vecino no es el que lo aconseja mal no es el que lo invita a hacer cosas incorrectas somos nosotros mismos quiero que vayamos ahora hacia Romanos 6.16 que dice no es una pregunta no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide de todo lo que decide obedecer es clara la palabra es muy clara no se dan cuenta de que uno se convierte o sea tú y yo nos convertimos en esclavo de todo lo que yo decido obedecer si tú obedeces tanto en lo bueno como en lo malo se va convirtiendo en esclavo de hacer el bien de hacer lo bueno pero si te conviertes en esclavo de hacer el mal las consecuencias van a ser terribles pero si yo me convierto en esclavo de hacer el bien un ejemplo amar al propio servir ayudar a aquel que necesita estoy practicando lo que el Señor me llama a hacer a ser esclavo de lo bueno y dice acá termina la pregunta dice uno puede ser esclavo del pecado claro que sí el pecado poco a poco va consumiendo va entrelazando va haciendo caer a las personas y se va convirtiendo en esclavitud esclavitud del pecado lo cual lleva a qué a la muerte a qué lleva ser esclavo del pecado a la muerte muerte espiritual y muchas veces muerte física o puede decidir obedecer a Dios entonces yo quiero ser esclavo para ir a la muerte o yo decido obedecer a Dios cuál de los dos caminos el Señor nos presenta los dos caminos en esta palabra para que nosotros reflexionemos en esto para que hagamos un par en el camino para que nos detengamos un momento qué me está qué me está haciendo mal y qué me está haciendo bien qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien ser libre es tener la facultad para obrar o para no obrar ser libre es el que evalúa de lo que hablamos es el que evalúa las consecuencias una persona que vive en libertad evalúa las consecuencias de esos actos y actúa pensando en qué en las consecuencias o sea antes de ir a tomar una decisión evalúa qué consecuencias le puede tomar esa decisión cualquiera que sea cualquiera que sea y muchos han quedado iniciando la prueba de algo el primer cigarrillo lo puede esclavizar a ser un a ser un totalmente un consumidor de nicotina de cigarrillo o drogas cuántos yo conozco muchos casos de jóvenes que han solo probado una vez y al y al poco tiempo ya están esclavos de las drogas del alcohol del cigarrillo de la mentira del amor al dinero porque muchos toman malas decisiones por amor al dinero y eso les lleva van a traer consecuencias malas a sus vidas entonces una persona libre es la que evalúa las consecuencias antes de tomar una decisión pensando qué en qué consecuencias le va a traer ser libre es ser una persona auténtica es una persona que no hay usted va a encontrar en ella falsedad por ningún lado es una persona que así vertical así como la ve así es eso es una persona libre auténtico y para uno ser auténtico para nosotros ser auténtico debemos rodearnos de relaciones que aporten valores rodéese o rodeémonos de personas que nos aporten valores que nos aporten principios que nos aporten cosas buenas porque las personas que aportan todas esas son personas que viven realmente son genuinas que son reales que son personas que son originales esas personas quieren el bien no solamente para él para ella sino para aquellos que le rodean así que nosotros debemos aprender a rodearnos ¿por qué? porque van a aportar a nuestra vida valores y principios que van a ser de grande bendición si yo lo hago porque es que quiero decirles algo cuando alguien aconseja bueno o malo él no pierde si hace si lo aconsejó bien pues va a ganar usted pero si lo aconsejó mal y va a hacer el mal va a perder usted entonces el que aconseja no pierde somos nosotros los que perdemos nosotros somos los que decidimos ser esclavos o ser libres yo decido ser libre tú decides ser libre yo decido ser esclava o tú decides ser esclavo disculpen que es que tengo la luna está un poco afectada está un poco irritada entonces nosotros somos los que decidimos eso nadie puede decidir por mí eso porque el señor nos dio a nosotros libre albedrío entonces yo decido tú decides recuerda el señor en deuteronomo cuando le dijo le voy a elegir entre la vida y la muerte le dio dos caminos para elegir al hombre si usted lee el deuteronomio todo deuteronomio vamos a ver que allí el señor nos da el poder para elegir entonces yo elijo ser libre o ser esclavo cualquiera de los dos ser libre o ser esclavo son evidentes eso no se puede esconder si es ser libre si la persona es libre va a ser muy evidente por lo que habla por lo que dice por lo que piensa por lo que actúa por lo que hace se va a notar fácilmente y si la persona es esclava también va a ser muy evidente lo vamos a notar también por lo que habla por lo que piensa por lo que actúa por lo que hace también va a ser muy evidente las dos son evidentes tanto la esclavitud como la libertad y como lo vemos en el diario vivir nosotros nos rodeamos de tantas personas que podemos notar eso es fácil notar cuando una persona es libre o cuando una persona está en esclavitud de determinada cosa no sé de que puede ser esclava una persona hay muchas cosas de lo que es esclava la originalidad lo auténtico se pierde en el ser humano porque se va perdiendo esto lo original lo auténtico lo verdadero lo genuino porque se va perdiendo como leímos antes por causa de pecado eso se va perdiendo por causa de pecado mire cuando el niño nace nace de cero es inocente es puro es limpio en el no hay pasado y a medida que va creciendo que van pasando los días los años en medio que se rodea el entorno todo lo que va escuchando lo que va viendo lo va llevando si está rodeado de gente que le da principios y valores pues su corazón va a tener principios y valores va a tener cosas buenas pero si la persona empieza a ser vulnerable a lo malo empieza a ser rodearse de cosas malas claro que va cayendo en esclavitud poco a poco eso no se consigue de la noche a la mañana eso tiene un proceso así que la libertad tiene un proceso para que nosotros podamos ser libres totalmente también la esclavitud tiene un proceso así que ojo con eso que le está dando a esos niños que en estos momentos están creciendo le está enseñando la libertad o le está enseñando la esclavitud a esas personas que ve que están en esclavitud están dándole palabras que traiga libertad a esa vida nosotros mismos estamos dándonos de eso que el Señor nos ha llamado a vivir en libertad entonces ¿por qué se pierde la autenticidad y se pierde todo eso por causa del pecado y qué hace con eso llevar a las personas a caer en esclavitud a ser esclavos es terrible pero de verdad y lo peor de todo es que sabiendo muchos muchos saben que hacerlo bueno muchas personas saben que lo que está haciendo es malo ¿por qué? porque ellos saben diferenciar entre lo bueno y lo malo ¿cierto? saben hacer lo bueno y no lo hacen es terrible por eso ¿por qué? porque muchos lo hacen porque no tienen el conocimiento pero muchos lo hacen teniendo el conocimiento y eso es lo más triste que teniendo el conocimiento teniendo la verdad teniéndolas enseñando teniendo la formación y no lo hacen es terrible es terrible ¿por qué? el Señor dice en una parte en la palabra que al que que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado si yo sé hacer lo bueno y no lo hago está siendo contado por pecado porque yo conozco he sido formada conozco todo todo lo que me lleva a mí sabiendo hacerlo bueno y no lo hago Dios me ha pedido cuentas a mí y muchos y muchos no lo hacen ¿por qué? porque no tiene dominio propio y el dominio propio es importantísimo para ser libre cuando uno quiere ser libre de algo tiene que utilizar el dominio propio si usamos el dominio propio la persona puede ser libre ¿y qué es dominio propio? sobrepasarse aquello que más le agrada aquello que más le gusta para dejarlo de lado y poner y se implanta en su vida el dominio propio tener como ese control que antes no controlaba ahora va a controlar esa situación ¿por qué? porque la ayuda del Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos dominio propio entonces debemos tener el conocimiento de la verdad el dominio propio y ponerlo en práctica porque nada me sirve tener dominio propio conocimiento de la verdad si lo pongo en práctica entonces debo poner en práctica en mi vida lo que he aprendido que es la libertad de lo que es la libertad para nosotros el mejor ejemplo fue Jesús de todo de ser libre él fue auténtico él fue original él fue el Dios genuino él fue genuino en todo lo que hacía él fue verdadero por eso él decía yo soy yo soy la vid verdadera yo soy él fue el mejor ejemplo para nosotros era genuino ¿por qué era genuino? porque lo que enseñaba lo hacía recuerden ustedes que cuando nosotros enseñamos enseñamos más con los hechos que con las palabras porque entonces estaríamos haciendo lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús ellos enseñaban con palabras pero sus vidas eran un desastre no hacían lo que ellos enseñaban ¿por qué? porque su corazón no estaba el querer hacer lo que Dios quería que ellos hicieran sino solamente palabras y palabras y palabras pero nada de hechos ¿no? entonces yo debo tener el conocimiento el dominio propio y poner en práctica en mi vida lo que yo conozco lo que yo sé de lo concerniente a la libertad entonces ¿por qué Jesús fue tan genuino tan real tan original? porque él lo que decía lo hacía todo lo que decía lo hacía ¿por qué cree que tuvo tantos seguidores? ¿por qué cree que es el hombre más famoso de la historia? ¿por qué cree que es el hombre que solamente puede transformar vidas? porque no hubo en él un milímetro de falsedad todo lo que decía lo hacía y estaba rodeado de gente que estaba mirando su diario caminar recuerden de los doce discípulos que fueron enseñados por él recordemos todo lo que le enseñó todo lo que les guió todo lo que les dirigió todo lo que veían con él cada día porque fueron tres años caminando con él y aprendieron fueron formados por él pero ¿sabe qué hizo que ellos fueran los seguidores de Jesús? su vida el ejemplo de vida que él tuvo porque sus palabras iban acompañados de hechos de todo lo que él hizo ¿y por qué ganó tantos seguidores? porque eran doce discípulos que él aliestró pero tenía muchos seguidores porque veía que él era un hombre genuino y eso de ser genuino de ser original de ser real como es eso le da poder a las personas eso hace que la persona que es auténtica siempre va a tener poder eso hace a la gente tener poder cuando una persona acompaña sus palabras con hechos le da poder para hacerlo esa originalidad le da poder para hacerlo siempre va a marcar la diferencia siempre que una persona es original marca la diferencia donde quiera que vaya donde quiera que esté en la manera de hablar marca la diferencia en la manera de hablar marca la diferencia en la manera de expresar lo que cree sus convicciones y sus creencias marca la manera la diferencia la manera en que se relaciona con los demás la manera en que sirve a Dios la manera en que todo lo que dice va respaldado con lo que hace eso es importante entonces es importante saber quiénes somos y cuál es mi realidad si yo no sé quién soy no voy a poder trabajar para ser libre yo tengo que conocerme tengo que saber quién soy allí en el interior en lo más profundo de mi ser para poder trabajar en la libertad necesitamos conocernos conocer conocerte tú y conocerme yo ¿cuál es mi realidad tú solito allí? tú solito allí allí en lo más profundo de su ser ¿cuál es tu realidad? ¿está mal? ¿está bien? ¿se siente mal? ¿se siente bien? ¿con lo que está haciendo? ¿o con lo que ha dejado de hacer que es bueno? ¿cómo siente allí en su ser interior? ¿cómo se siente? debemos internamente ir allí Jesús sabía quién era recuerden ustedes cuando el enemigo lo vino a tentar él sabía quién era Jesús sabía quién era de dónde venía qué vino hacia esta tierra y para dónde iba él sabía perfectamente todo de él ¿sabe usted quién es? ¿para dónde va? ¿por qué está en esta tierra? ¿conoce realmente todo esto? él sabía Jesús sabía aunque el enemigo vino a poner en duda y a decir realmente si eres hijo de Dios si eres hijo eso es una forma de poner en duda la persona y el enemigo vino a poner en duda allí que si realmente era hijo de Dios y él supo cómo responderle a cada una de las tentaciones porque vino esas mismas tentaciones eso mismo viene el enemigo a traer a nuestras vidas a poner en duda si realmente yo soy hijo de Dios ¿quién soy yo en este momento delante de Dios? ¿cómo estoy internamente? ¿sabe para dónde va? ¿lo que quiere? ¿sabe quién eres? muchos no saben quién es ni para dónde va ni el propósito ni los planes para 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 con Dios en esta tierra entonces debemos tener muy en cuenta Jesús sabía todo de él por eso el enemigo no pudo poner duda en su corazón de quién era ni para dónde iba ni qué vino a hacer si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos no podemos tener clara nuestra identidad cuando nos conocemos yo tengo clara mi identidad Jesús sabía tenía clara su identidad ¿tienes clara tu identidad? ¿tenemos clara la identidad? ¿de quién soy? si no tenemos clara la identidad eso nos hace vulnerables ¿a quién nos hace vulnerables? para caer en la esclavitud cuando no tenemos clara nuestra identidad vamos a estar vulnerables a caer fácilmente en las trampas del enemigo y a caer en la esclavitud Dios no quiere eso para nosotros debo tener clara mi identidad para no ser vulnerable para cualquier esclavitud en la que el enemigo quiera venir a tentar o a querer meternos y perder y qué es lo que hace cuando el enemigo hace pierde la originalidad la pierde por eso cuando Jesús nos hace libres a nosotros nos hace parte de la familia de Dios a partir del momento que yo soy parte de la familia de Dios yo ya sé quién soy me hace parte de su familia y quiero que vayamos allí aquí no acabamos no acabamos de leer este versículo bueno qué es lo que leímos allá o puede decir uno obedecer una vida a Dios lo cual lleva a una vida recta cuando obedecemos a Dios nos lleva a vivir una vida recta delante de Dios y aquí cuando pertenecemos a la familia de Dios dice pero a todos los que creyeron ¿en quién? en Jesús y lo recibieron son dos pasos creer y recibir ¿qué les dio? derecho o poder o potestad le dio potestad derecho de llegar a ser hijos de Dios y eso es lo que el enemigo quiere robar nuestra identidad para decir que no somos hijos de Dios y vamos a estar vulnerables para caer en la esclavitud del yugo de maldad de pecado o de las trampas del enemigo pero cuando yo sé cuál es mi identidad que está en Juan en San Juan 1.12 no voy a ser vulnerable porque pertenezco a la familia de Dios y tengo un padre que me defiende ¿quién defiende a los hijos? los padres ¿quién cuida de sus hijos? los padres ¿quién es el proveedor de sus hijos? los padres hasta el día que ya crecen y salen de su lado ¿cierto? pero siempre los padres van a estar pendientes aquí nuestro padre Dios está pendiente que somos de la familia de él que pertenecemos a la familia que creímos en él que le recibimos a él y por tanto tengo el derecho y la potestad de ser hijo de Dios a muchas personas no les gusta que digamos esto pero la palabra lo dice yo no estoy diciendo mis palabras sino lo que la palabra de Dios dice porque es que hay que tener diferencia entre ser hijo de Dios y ser creación de Dios es creación de Dios todo el mundo es creación de Dios pero ser hijos es diferente cada hijo tiene una familia apellido no sé tiene su familia en el caso sería Osorio en el caso de mi nieto sería Galvis sería González sería Miguel Áñez tienen una familia y tienen un padre que responde por ello nosotros tenemos a ese padre que responde por nosotros por cuanto yo pertenezco a la familia de Dios y cuando esto pasa ya el enemigo no podrá quebrar nuestra identidad él no podrá meterse con nuestra identidad mire esto tiene que apersonarse de él creer que ya el enemigo no va a romper no va a quebrar esa identidad que Dios puso aquí esa eternidad que Dios puso aquí en el corazón por pertenecer a la familia de Dios la identidad de Dios está en nosotros ¿por qué? porque yo soy libre para vivir como Dios me ha mandado a vivir la escalditud es un rechazo hacia Dios cuando alguien vive en la esclavitud rechaza a Dios o yo creo que muchos han encontrado con ese tipo de personas que le vas a hablar de Dios y rechaza ponen una muralla una muralla allí pone algo que les impide que uno traspase allí para hablarles de Dios entonces cuando hay esclavitud hay rechazo hacia Dios así que cuando vea que alguien rechaza a Dios debemos tener misericordia porque eso está aquí en el corazón de la persona porque no hay libertad está en esclavitud y rechaza todo lo que tenga que ver con Dios con lo bueno con lo correcto con lo recto con lo genuino con lo puro con lo limpio con lo real con lo verdadero choca ¿por qué? porque está en esclavitud alguien que está en esclavitud no quiere reconocer a Dios como Dios no quiere no quiere ¿por qué? porque ha sido vendado allí sus ojos están oscuros sus oídos no escuchan lo que nosotros ya podemos escuchar porque es que cuando somos hijos de Dios el Señor quita ese velo de oscuridad de nuestros ojos quita esa sordera espiritual esa mente humana la viene a cambiar a transformar por traer el noema de Dios a nuestras vidas ¿y sabe qué es el noema de Dios? la mente de Cristo los pensamientos de Cristo viene a través el noema y todo nuestro ser se siente libre porque le dimos a vida a Dios porque no lo rechazamos porque reconocimos que le da Dios como habla Juan 1 12 entonces ¿cómo salir de la esclavitud del pecado? preguntar a muchos ¿cómo hago para salir de la esclavitud del pecado? número uno el arrepentimiento debemos arrepentirnos cuando yo creo aquí Juan 1 2 que dice cuando yo creo inmediatamente viene el arrepentimiento a mi corazón tengo que arrepentirme ¿por qué? porque cuando yo me arrepiento viene una fortaleza que nosotros no podemos entender viene de Dios trae fortaleza a nuestras vidas cuando yo me arrepiento de corazón totalmente cuando yo me arrepiento viene inmediatamente una fortaleza algo que se levanta dentro de mí y empiezo a tener una nueva actitud hacia Dios hacia el rechazo que antes tenía viene a tener una nueva actitud hacia nosotros hacia nosotros mismos porque es que mire una persona cuando es esclava no se ama porque está destruyendo su vida inconscientemente y no se da cuenta de lo que está pasando en el tiempo de la esclavitud recuerde que eran esclavos parejas había parejas esclava esposo o esposa estaban esclavos y sus hijos eran esclavos también inmediatamente tenían hijos ellos pertenecían allí a esa persona que las compró y seguían viviendo en esclavitud eran esclavos eso me importa la vida espiritual cuando nosotros cuando nosotros somos esclavos espiritualmente es una maldición generacional va pasando de abuelos de bisabuelos tatarabuelos abuelos padres hijos y toda la generación es una esclavitud y si nosotros ponemos los dos paralelos entre la esclavitud física que había en aquel tiempo la esclavitud y la esclavitud espiritual es similar si yo no corto con esa esclavitud va a pasar de generación en generación por eso tengo que pararme y cortar y decir yo creo en Jesús yo lo recibo porque él me da el derecho a llegar a ser hijo de Dios en ese momento esa esclavitud es cortada entonces esa esclavitud hacia nosotros mismos nos lleva a hacer todo esto a vivir la esclavitud y a que más nos lleva hacia el futuro poniendo nuestro corazón y la voluntad de acuerdo al plan de Dios si yo quiero salir de la esclavitud toda mi vida empieza a cambiar el futuro ya empieza a tener un cambio y toda mi vida empieza a ser totalmente diferente al plan de Dios para nuestra vida ¿por qué? porque yo coloco la voluntad de Dios en las manos de él yo lo coloco ahí entonces es importante ¿por qué vienen las ataduras o la esclavitud? Ataduras espirituales la atadura espiritual es una influencia demoníaca las personas muchas no se dan cuenta de esto pero son ataduras que vienen por influencia demoníaca que se oculta una influencia demoníaca nunca va a mostrar que eso está mal ¿sabe qué muestra? que es normal que visiten al astrólogo que vaya donde el brujo a donde el adivino que le lean las cartas que le hagan todas las cosas que hacen es normal y por eso no se da cuenta que está cayendo en una esclavitud se oculta como algo bueno entre comillas se oculta allí y se muestra como bueno ¿no? pero no ¿qué pasa cuando pasa esto que se oculta esta influencia demoníaca porque y entorpece el crecimiento espiritual de las personas o sea las saca de allí de ese lugar y las mete al lugar de tinieblas y esto comienza cuando se busca conocimiento ¿sabe por qué pasa esto? cuando las personas han ido han invocado han invocado espíritus han ido todas estas cosas buscan conocimiento buscan protección buscan poderes sobrenaturales por medios ocultos de las tinieblas sabiendo que hay una luz que Dios nos tiene y nos muestra las cosas más profundas que no nos imaginamos pero las personas van y buscan esto por los lados ocultos de las tinieblas cosas sobrenaturales de las tinieblas mientras que la libertad trae luz la esclavitud trae tinieblas y la persona se va va cayendo en eso sin darse cuenta y cuando menos cuando menos se da cuenta está pero metido de pies y manos en donde no debió nunca haber caído ni llegado a ese lugar la luz trae bienestar la libertad trae bienestar la libertad trae sanidad mental trae sanidad emocional la libertad espiritual trae cuando yo tengo libertad espiritual trae ese poder para relacionarme con Dios y con su palabra y poder entender todo aquello a la cual Dios me ha llamado conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre ¿quién es la verdad? Cristo Jesús Él es la verdad no caigamos más en trampas del enemigo cayendo en lugares de tinieblas o rechazando a Dios creyendo que es que yo soy así no son poderes que han que han ido allí invadiendo su ser que han ido invadiendo su vida y no se ha dado cuenta y cada día se consume más en la escuela que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora yo quiero hacer una invitación a las personas que quieran hacer una oración conmigo en este momento para entregar su vida a Jesús el Señor hace mucho tiempo busca a muchos pero hemos rechazado hemos puesto murallas o han puesto murallas de rechazo murallas de incredulidad murallas todo tipo de murallas para impedir que Dios llegue a ser libre pero hoy es el momento hoy es el día o la noche que se empieza a llamar para que demos la cara a Dios y vayamos allí y creamos en él lo recibamos y nos dé ese derecho de llegar a ser hijos de Dios ya somos creación pero ahora necesitamos ser hijos de Dios si quieres repite conmigo esta oración padre yo me acerco a ti en el nombre de Jesús que es nombre sobre todo te pido que perdones mis pecados laves todos mis pecados y perdones mi rebelión en este momento yo creo en mi corazón yo confieso con mi boca que tú resucitaste de los muertos yo abro las puertas de mi corazón y te recibo yo creo y te recibo señor porque sé que me da el derecho de llegar a ser hijo de Dios gracias te doy señor por llamarme tu hijo te recibo en mi corazón como mi padre como mi señor y como mi Dios gracias por bendecirme gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida gracias por permitirme ser parte de la familia de Dios yo declaro San Juan 1.12 para mi vida y para todas mis generaciones me declaro libre de toda esclavitud me declaro libre de todo mal de todo lo que no pertenece a Dios que toda semilla que no ha plantado nuestro padre Dios sea arrancada de nuestras vidas y vivimos en libertad gracias te doy señor en el nombre de Jesús amén padre también te quiero dar gracias en esta hora por todos los amigos hermanos familia iglesia virtual en todos los lugares gracias señor te doy por ellos por traer libertad a los corazones a las mentes a las vidas por traer libertad señor porque a libertad fuimos llamados como tú nos dice así que te damos gracias señor por bendecir a los amigos y hermanos que en esta hora están conectados y por aquellos que lo verán en mi ferido yo los bendigo y declaro que esta semana es semana donde tú traes revelación a sus vidas para vivir vidas en libertad en el nombre de Jesús cúbrenos con tu sangre preciosa y guárdanos cada día padre yo bendigo a tu pueblo bendigo a los amigos y declaro una grande bendición en sus vidas en esta semana espiritualmente para que tú seas revelado en sus vidas en el nombre de Jesús amén y amén bueno vamos a ver quién se conectó por acá no sé dónde están conectados se pueden conectar por Messenger por Facebook por Instagram por Youtube yo no sé por dónde voy a quién hay por acá Cristiano Augusto Bóngora bendiciones mi hermano mi sobrino y al hermano Antonio Antonito Vitor allí en Tocantin va Dios le bendiga hermano hermano Antonio muchas bendiciones que Dios siga prosperando y bendiciendo ese ministerio tan lindo que está llevando a cabo oro por usted cada día porque sé todo lo que está haciendo allí un abrazo grande igual y para los demás que no nos veo por acá no sé por dónde estarán les envío un cordial saludo un abrazo grande de parte de la misión cita de vida y también de nuestras vidas Dios les bendiga y nos vemos próximamente un abrazo para todos Dios les bendiga Dios les bendiga